Bueno, yo, como decía antes, creo que ha habido movimientos y ya no somos invisibles. Ellos mismos nos lo han demostrado con esa proposición de ley aceptada. Pero yo entiendo que evidentemente no somos la única causa, el único problema que hay en este país. Sé que los aspectos burocráticos cuestan un tiempo, pero dentro de entender eso, lo que les pedimos es que se pongan manos a la obra, que obviamente sea efectivo. Porque yo, si alguno habéis visto mi documental, en ese documental ya hablo de una proposición no de ley que se aceptó también por todos en el 2018 y que con el paso del tiempo no hemos sabido nada de ella. Entonces, yo, y hablo en este caso como opinión personal, tengo un poco de temor a que no ocurra o a que ocurra lo mismo que ocurrió aquel caso. Que al final estemos aparentando que hacemos algo y realmente luego se quede en nada. Entonces, por eso les pido el compromiso que han demostrado estos clubes, el Manchester City y el Barça, que también lo tengan ellos para echarnos una mano. Y realmente porque pido esa celeridad por necesidad, pero también por las consecuencias que tiene esta enfermedad. Al final, como he dicho antes, esto no para. No nos espera la ELA ninguno. Y cada día se lleva tres compañeros. Entonces, intentemos que esa vida pueda ser un poquito más digna para todos los afectados de ELA, por favor.